Sí, te defiende, oh sí, porque Él defiende a los que confían, Él defiende a los que le temen, Él los guarda, Él los protege a los que confían y a los que le temen. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al que vive por los siglos de los siglos, aleluya. Gloria al Señor, estamos en la alianza del Espíritu Santo, vea cómo el Señor va dirigiendo, cómo el Señor va mostrando, cómo el Señor va haciendo su obra. Vamos a la palabra, el libro de los Gálatas, el libro de los Gálatas, la carta de los Gálatas, Dios nos está hablando en estos días de una forma muy linda. De una forma muy, muy gloriosa. Y Él nos habla para que nos afirmemos más en el Señor, para que confiemos más en Él, para que nos establezcamos más en Él, en Él. Porque en Cristo nos tenemos que establecer, en Cristo nos tenemos que, hermano, arraigar en Él sus verdades, en las verdades. Que el Señor Jesucristo anunció, y las que dejó establecidas como, como palabra, como evangelio. Así que, hermanos, dependemos de Él, dependemos del Señor. Entonces, arraiguémonos al Señor, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Por eso el Espíritu Santo lo habla con una claridad, con una claridad lo habla el Señor, con mucha claridad, para que lo entendamos. Entonces, andemos en el Señor, como lo dijo el apóstol, andemos en Cristo, andemos en Él, edifiquémonos en Él. Que tu vida se edifique más, porque es el propósito, que tú crezcas para el Señor. Que Cristo sea formado en ti, es el propósito. Entonces, así como has recibido de Él, como lo dijo el apóstol, por tanto, en la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acción, en acciones de gracias. Gracias, el consejo del Señor, y que no nos dejemos mover fácilmente, sino que estemos ahí, plantados, plantados, echando raíces profundas, profundizando más, más. Porque eso es lo que Dios quiere, que tú seas cristiano, que tengas profundidad, que no seas superficial, que no seas liviano, sino que seas profundo, y que eches raíces, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, libro de Gálatas, capítulo 1, vamos a seguir la palabra, así como el Espíritu Santo nos ha llevado. Entonces, vemos como, anoche Dios nos hablaba de lo que, de la manera como el Señor Jesucristo le reveló el Evangelio a Pablo, que fue por revelación. Decíamos que no fue porque él haya estudiado, porque él haya ido a un seminario, que haya recibido una información, no, porque haya hecho un curso de teología, no. No, fue porque Dios mismo, Señor Jesucristo, le agradó a él, revelarse a Pablo, y amarlo, porque recordemos que el apostolado fue por Jesucristo, por Dios el Padre, y por Jesucristo. Y, y al mostrar el Evangelio fue la voluntad de Dios, porque si no hubiera sido así, apóstol Pablo no hubiera comprendido estas verdades, no las hubiera podido entender, porque eso no se entiende por letras, sino por la revelación. Entonces, así como su llamado fue, a la labor apostólica, confirmado, de muchas maneras porque Dios le confirmó ese llamado. Y, y se vio el fruto, el resultado, porque muchos hijos, Dios le dio a Pablo, hijos espirituales que él le levantó, discípulos que le levantó, y ese era el sello de su apostolado. Ese era el sello, el respaldo, que Dios le respaldó. Entonces, vemos en el verso 15, 1.15, aquí Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, fíjese bien, el llamado por la gracia, dice, y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí, para, el propósito, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe y que en otro tiempo asolaban, y glorificaban a Dios en mí. Entonces, vamos a acabar de, hermano, de notificar lo que el Señor quiere hoy acerca de esta porción de la palabra. Volviendo al verso 15, vemos cómo, aquí Pablo, Dios le reveló a Pablo que él fue apartado desde el vientre, y fue por el agrado de Dios. Por el agrado de Dios, porque dice ahí, cuando agrado a Dios, cuando agrado a Dios, porque todo depende desde lo que él disponga, lo que Dios disponga, lo que Dios planifique, lo que Dios predestine. Entonces, lo que Dios predestinó para ti, fue el agrado de él, fue el agrado de Dios. Porque Dios se agradó en escogernos, en llamarnos, en llamarnos. Fuimos escogidos en el Señor, fuimos escogidos en Él, en amor, como lo dice en Efesios, en amor. Dios fue movido en su amor para elegir, fue movido en su misericordia, para elegir, para apartar. Así, el Señor miró a Pablo con misericordia, con misericordia, porque mire lo que era Saulo, mire lo que era, porque él lo testificó, él dijo lo que era, un acérrimo enemigo de la iglesia, de los discípulos, de los que predicaban el evangelio. Un perseguidor, un perseguidor, pero la gracia y la misericordia fue mayor sobre Pablo. Fue mayor. Ahora, Dios ya lo tenía escogido, desde antes la fundación del mundo. Pero también Dios le reveló a Pablo, que fue escogido y apartado desde el vientre, desde el vientre de su madre. Ahí ya, ya tenía Dios ese plan con él. Así como cuando Jacob, ¿verdad? Jacob, como Dios escogió a Jacob desde el vientre. Lo apartó para que fuera, para que fuera un patriarca. Y así Dios cumplió su propósito en Jacob, llamándolo Israel. Porque de ahí Dios iba a levantar esa nación que se llama la nación de Israel, los israelitas. Entonces Dios, Dios aparta. Dios hace como a él le place. De acuerdo a como él planifica todo. Porque él, antes de ejecutar una obra, él la planifica. Todo lo hace él con sabiduría, con sabiduría. Entonces, en su sabiduría, en su sabiduría, en lo que él determinó para este apóstol, así lo hizo. Así lo cumplió. Ahora, fue apartado, pero eso no quiere decir que, desde que fue apartado en el vientre, ya Pablo había nacido de nuevo. Todavía no había nacido de nuevo. Pablo nació de nuevo cuando Jesucristo le reveló camino a Damasco. Entonces, cuando uno nace de nuevo, llega la luz. Y cuando llega la luz, se revela lo que está en lo oculto. Se revela lo profundo. Se manifiesta. Aún lo profundo, aún el Espíritu Santo nos notifica acerca de lo que es Dios, lo profundo de Dios. Lo muestra. Y lo que es el plan de Dios. Y lo que Dios ideó para una vida. Por eso, Pablo sabía y entendía quién lo llamó y para qué lo había llamado. ¿Para qué? En el momento que nace nuevo, lo entiende. Cristo mismo le habló. Y no solamente camino a Damasco le habló ahí, en ese lugar donde el Señor se le apareció a Pablo. Sino más adelante el Señor le siguió dando instrucción, se le siguió apareciendo. Porque así Dios hace. Y Él confirma. Él confirma a los que llama. Y Él confirma su palabra. Y Él confirma su verdad. La confirma. Fíjese que el Señor mismo instruyó a Pablo. El Señor mismo. El Señor mismo disipuló a Pablo. Lo disipuló. Lo llevó al tercer cielo. Le dio todas las instrucciones. Le reveló los misterios. Antes de escondidos. Se los reveló a Pablo. Le mostró cómo tenía que edificar la iglesia. Todo Dios se lo dio a él. Le dio el Evangelio. Le dio el Evangelio. Se lo dio. Se lo reveló. Como a Pedro también y los demás apóstoles. Por eso ellos predicaban el mismo Evangelio. El mismo Evangelio. Lo estaban predicando. No era que Pedro predicaba un Evangelio diferente. O que Juan estuviera predicando un Evangelio diferente. No. Los que predicaban el Evangelio diferente eran los judaizantes. Más los apóstoles estaban predicando el Evangelio eterno del Señor Jesucristo. El Evangelio del Reino. El Evangelio de este Evangelio del Reino. El que Dios les encargó a ellos. Porque el Señor hizo que todo concordara. Mire que cuando está el Espíritu Santo. Hace que todo concuerde. Conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Vemos cómo el Señor le dio el apostolado a Pablo para los gentiles. Vemos cómo Dios le dio el apostolado a Pedro para los de la circuncisión. O sea, para los judíos. Y no era que porque Pedro le predicaba a los judíos. Le estaba predicando un Evangelio diferente. O que porque Pablo le estaba predicando a los gentiles. Era diferente el Evangelio. No, era el mismo Evangelio. Porque el Evangelio cuando se predica, hermano, en el Espíritu. Concide. Concide. La enseñanza. La doctrina de Cristo. Ahí no se mete en herejías. Por eso, hermano, lo importante es predicar en el Espíritu. La palabra. Hoy hay muchos que predican la palabra no en el Espíritu, sino en la carne. En las ideologías humanas. En la sabiduría humana. Y por eso se han metido muchas herejías. Muchas herejías. Porque cuando el hombre. El hombre aparta al Espíritu Santo. Y el hombre se apoya más en su sabiduría humana. Entonces todo lo daña. Todo lo daña. Por eso cuando el hombre le mete la mano a las cosas de Dios, las daña. Las daña. Por eso hay mucho daño. Mire el daño que hay en la iglesia. Mire la confusión que hay. ¿Por qué? Porque el hombre le ha metido la mano. El hombre ha metido sus ideas. El hombre ha metido sus formas. Eso ha hecho el hombre. El hombre ha metido. Él ha metido sus razonamientos. El evangelio no. Como le dijo Pablo. Él no lo predicó con sabiduría humana. Sino bajo el poder del Espíritu Santo. Porque el evangelio es poder. Es poder para todo aquel que cree. Tanto judío como gentil. Es poder. Por eso por medio del evangelio y el poder del evangelio. Dios empezó a derribar estructuras. A derribar fortalezas. Porque Dios las va derribando. Así como las derribó en mi vida. Dios vino a derribarme. A derribar fortalezas. A derribar muchas cosas. Para que yo pudiera predicar el evangelio. Como lo hizo un Pablo. Tuvo que derribarle el judaísmo. Para que él pudiera. Predicar un evangelio limpio. Sin mezcla. Sin mezcla. Hoy hay mucha mezcla. Mucha mezcla. Las mezclas que se han metido a la iglesia. Se ha mezclado el mundo. Se ha mezclado la psicología. Se ha metido la psicología de los hombres. Se ha metido eso a la iglesia. Entonces ya no se apoyan en el consejo del Espíritu Santo. Sino en lo que pueda aconsejar el psicólogo. Y en eso ha sido desplazado el Espíritu Santo. Por eso no hay Espíritu Santo en la iglesia. No hay Espíritu Santo. En muchos lugares no hay Espíritu Santo. Nosotros tenemos la bendición. De que hermano. Dios nos dio el Espíritu Santo. Y tenemos la bendición. De que el Espíritu Santo. Está dirigiendo todo esto. Todo esto lo está dirigiendo el Espíritu Santo. Terremanente lo está dirigiendo el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos ha tenido ahí guardados. Guardados. ¿Cuántos nos han venido a ofrecer coberturas? Coberturas humanas. Y el Señor no nos ha permitido estar bajo coberturas humanas. Dios nos ha preservado. Porque Dios me lo habló a mí. Dios me lo habló. Y Dios me dijo, yo soy tu cobertura. Yo soy tu cobertura. Por eso hermanos, no podemos nosotros sucumbir. No podemos nosotros agradar a los hombres. No. No, mi hermano. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos llevar por el Espíritu Santo. No podemos opinar. Por eso en el reino no se puede opinar. Recordemos que Pedro quiso opinar. Y el Padre le dijo, no, no es así como tú lo dices, Pedro. No es como tú lo estás pensando, Pedro. Que Pedro dijo, bueno, es que estemos acá. Recordemos la revelación del monte. Del monte de la transfiguración. Recordemos cómo el Señor le mostró su gloria allá. Se reveló en su gloria a los tres apóstoles. Pedro, Jacobo y Juan. Y cómo apareció Moisés y Elías junto con el Señor. Y cómo Pedro en ese momento dijo, bueno, es que estemos acá y hagamos tres enramadas. Pero no era como Pedro lo estaba opinando ni lo estaba pensando. El Padre dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. A él escuchar, a él oír. Y ahí vio al Señor Jesucristo que lo vio en la gloria. Lo vio. Ya no estaba élida ni Moisés. Porque es que ya nosotros no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Como decíamos anoche, la ley, Dios no vino a desvirtuar. El Señor Jesucristo no vino a desvirtuar la ley. Él vino a cumplirla. Y él la cumplió. No vino a abrogar la ley. No. Él la cumplió. Y él la cumplió por nosotros. Porque nosotros estamos totalmente, hermano. Incapaces. Totalmente limitados a cumplir la ley. A vivir la ley. Que lo decíamos. Si cumplíamos en ciertos puntos de la ley. Fallamos. En otros, pues, transgresores nos hacíamos de toda la ley. Porque la demanda era cumplirla toda. Toda. Por eso Jesucristo nos redimió. Nos redimió. De la maldición de la ley hecha por nosotros. Maldición. Lo decíamos anoche. Por nosotros. Por el pecado. Por la ineficacia. Por la debilidad. Por lo que, hermano. Nosotros como seres humanos estamos totalmente limitados a poder cumplir con la demanda divina. La ley es santa. La ley es pura. Toda la palabra. Toda la palabra. Pero nosotros, hermano. Estamos. Estamos. Bajo lo que es el pacto nuevo. Pacto de la gracia. Que la gracia, hermano. Es la que Dios nos ha dado como regalo. Como misericordia. Manifestada hacia nosotros. Para podernos salvar. Para podernos salvar. Por medio. De nuestro Señor Jesucristo. Aquel que cumplió la ley. Aquel que la cumplió. Ahora, la gracia no me da licencia a mí para hacer lo que a mí me da la gana. La gracia no me da licencia para yo pecar deliberadamente. No. Que hay muchos que confunden eso. Y abusan de la gracia. Y quieren tapar su pecado con la gracia. Y tapar, hermano, su maldad con la cobija de la gracia. ¿Cuántos quieren tapar? ¿Cuántos quieren encubrir? Y no se puede encubrir, hermano. No. No. Por eso la gracia nos lleva a ese hermano a estar desde rodillas siempre. Como Pablo siempre estuvo de rodillas delante de Dios dándole al Señor alabanza. Dándole al Señor gracias por lo que el Señor había hecho con él. Y por tenerlo como instrumento, como un apóstol, un instrumento que el Señor tomó sin merecerlo. Pero era el plan de Dios porque nadie merece. Nadie merece. Nadie. Ni usted, ni yo, ni ninguno. Nadie merece. Porque no hay ni uno que haga lo bueno. No hay ni uno. Como lo dicen romanos. No hay ni uno. Ni siquiera uno. No hay ni uno quien busque a Dios. No hay ni uno. Sepulcro abierto. Es su garganta. Con su lengua engaña. Eso lo dicen romanos. Y ahí revela el evangelio lo que es nuestra condición. Lo que es el hombre. El hombre. Porque el evangelio desnuda al hombre. Lo presenta tal como es. Tal como es. Para que nosotros entendamos que lo que tenemos es por gracia. Este llamamiento es por gracia. Es por gracia. Los dones que Dios te haya dado es por gracia. Y hay que administrar bien lo que Él nos da. Sin abusar. Sin dañar. Sin manipular. Sino todo tiene que hacerse con. Con orden. Y en el temor del Señor. Porque eso le pertenece a Dios. Eso le pertenece al Señor. Ministerio es de Dios. El llamamiento. El apostolado. El que es evangelista. El que es maestro. Dios le dio esa honra. Dios le dio esa honra. El que Dios le dio la gracia del pastoreo. Dios le dio esa honra. Pero las ovejas son del Señor. La iglesia es de Cristo. Todo le pertenece a Él. Por eso hay quienes confunden. Y hay quienes de hermano. Se enseñorean. Y hay quienes de hermano se adueñan. De lo que no les pertenece. Hay quienes se adueñan del rebaño. Hay quienes que hermano abusan. Del rebaño. Hay mucho abusador. Hay mucho abusador. Que hermano. En vez de añadirle gloria a Dios. Ha es honrado el nombre de Dios. Cuando Dios nos da un ministerio. Es para que le añadamos más honra a Él. Para que le honremos a Él. Porque es una honra que le hemos recibido. Por Él. Nadie toma para sí esta honra. Sino aquel que es llamado por Dios. Como lo fue Pablo. Apartado desde el vientre. Apartado. Apartado por el Señor. Para que lo predicara. Para que predicara el Evangelio. Para que presentara a Cristo. Por eso las cartas paulinas están llenas. Llenas. De la exaltación a Jesucristo. Y llevando siempre la iglesia a Jesucristo. Al hermano. Al escureñar las cartas paulinas. Las cartas apostólicas. Se ve como hermano está ahí. Está ahí ese. El mismo Espíritu Santo. En Pablo. El mismo Espíritu Santo. En Pedro. En todos ellos. Llevando. La iglesia a Cristo. Mostrando a Cristo. Revelando a Cristo. Dándole la gloria a Cristo. Dándole la gloria a Cristo. Ellos. Los apóstoles. No vinieron a darse en gloria. No. 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 Ellos vinieron a darle la gloria al Señor. Por eso Pablo le decía a los corintios. Uno siembra. Otro riega. Pero el crecimiento lo da Dios. Hablando de lo que era Pablo. Como apóstol. Apolos también. Que era otro apóstol. Otro servidor del Señor. Pero uno sembraba. Otro regaba. Crecimiento lo daba el Señor. O sea la gloria está en el que da el crecimiento. La gloria está en el que da el crecimiento. No en el que siembra ni en el que riega. Porque esa es una función. Es una función. Que Dios le delega a los hombres. A los que llama. Dios nos ha delegado funciones. No posiciones sino funciones. Y tenemos que hermano. Servir a Dios. Sin competir. Sin competencia. Sin celos ministeriales. Sin estarle envidiando a nadie. Nada. Entonces no le puede estar envidiando a su hermano. Ni tener celos de su hermano. Ni de su hermana. Que porque Dios le esté usando. No. No. Todo tiene que hacerse hermano. Como Dios manda. Como Dios manda. Y lo que Dios te dio para hacer dentro de la obra. Hay que hacerlo. Para la gloria de Dios. Para la gloria del Señor. Entonces no es competir. No es competir. Es funcionar bien. En el cuerpo. Por eso el Señor está ordenándolo todo dentro del cuerpo. Para que todo funcione. Como el Señor quiere que funcione. Porque la iglesia ha estado en un desorden. La iglesia ha estado en una competencia. Mire cuántos compiten. Mire esos grupos de alabanza. Cómo han competencia entre ellos mismos. Entre los que hermanos. Supuestamente han sido puestos para adorar a Dios. Pero mire cuántos desmanes hay ahí. Competencias. Fornicaciones. Se meten a adulterio. Se meten tantas cosas. Tantas cosas. Cómo el diablo ha desvirtuado el ministerio. Cómo el diablo ha dañado. Cómo Satanás mismo ha usado la carne. Para destruir. Y para hermanos dañar lo que es lo santo. Lo que es el culto. Lo que es hermano. La función de un adorador. Es triste lo que vemos hoy. Es triste el panorama. Muy triste. Por eso hermanos. Tenemos que. Cada quien que Dios está llamando en este tiempo. En medio del sur remanente. Tiene que ser consciente. Tiene que ser consciente de ese llamado. Y saber que tú un día vas a estar delante del tribunal del Señor. Que siempre vas a estar ahí. Y que vamos a comparecer delante del Señor. Y vamos a dar cuenta delante de Él. Por eso hagamos las cosas como Dios manda. Hagámoslo recto delante de los ojos de Dios. Por eso que dejémonos tratar por el Señor. Dejémonos procesar por Él. Dejemos que el Señor. Cada día vaya matando de nosotros todo lo que es la carne. Todo lo que es la competencia. Todo lo que es el celo. Todo lo que pueda haber en la carne. Hermano. Toda la inmadurez. Toda esa niñería. Porque hermano. Es necesario que Dios nos va sacando de eso. De ser niños. Fluctuantes. Y nos lleve a ser maduros. Pueblo maduro. Pueblo que sabe lo que está haciendo. Pueblo que entiende lo que está ministrando. Que no es cualquier cosa. Lo de Dios no es algo ordinario. No. Lo de Dios es santo. Lo de Dios es perfecto. Y Dios nos ha llamado a hermano. A tocar las cosas santas. A ministrar las cosas santas. Nos ha dado su evangelio santo. Su evangelio no lo ha dado el Señor. Para que nosotros lo prediquemos. Para que no lo profanemos. Para que no se profane mal lo de Dios. Para que no se profane. Porque muchos malos hombres han profanado. Muchos malos hombres. Hombres engañadores que han profanado. Gente mentirosa. Que se ha levantado esa profanada. A desvirtuar lo de Dios. Por eso hermano. Vemos que ya la gente no respeta lo de Dios. ¿Por qué? Por los mismos hechos. De los malos hombres. De esos hombres que no han tenido el temor de Dios. Y han hecho y deshecho con el pueblo. Y han abusado. De lo de Dios. El Señor se cansó de los abusadores. El Señor está cansado de los mentirosos. El Señor está cansado. De aquellos. Falsos. De aquellos. Que mutilan. Que perturban. Así como habían estos que estaban perturbando a los gálatas. Como Pablo llegó a decirlo en otra carta. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Es algo. Es algo que indignante. Es algo que. Que hermano. Delante de Dios no está bien. Aquellos que siembran hermano. Cosas raras. Doctrinas extrañas. Herejías. Aquellos que confunden. Aquellos que confunden. A los pequeños. A los indefensos. Cuanta gente hermano. Que no sabe discernir. Entre su mano de derecha. E izquierda. Y vienen. Vienen los mentirosos. Vienen los. Los lobos. Y vienen hermano. A encantarlos. Y a. Y a. Y a sembrarles. Las herejías. Y las mentiras. Por eso nosotros como intercesores. Tenemos que velar. Y tenemos que orar. Para que Dios. Guarda en este tiempo. Que Dios proteja. A todos los que. El Señor viene a levantar. En este tiempo. Que los guarde. Que los libre del mal. Que los libre. De los. De los malos obreros. De los mutiladores. Porque ahorita hay mutiladores. El tiempo de Pablo lo sabía. Y él tuvo que enfrentarlos. Él tuvo que enfrentar. Él tuvo que enfrentar a los. A los mentirosos. Los tuvo que enfrentar. Él tuvo que exhortar. Él tuvo hermano. Que luchar contra. Contra esos malos. Obreros. Porque lo sabían. Ahora. Ahorita. Hermano. Eso es lo que. Lo que más abunda. En este tiempo. Y tenemos que nosotros de mano. Revestirnos del poder de Dios. Porque esto no se enfrenta con carne y sangre. Es con el poder de Dios. Revestidos. Nutridos de las sanas palabras. Porque si no tenemos palabras. Si no tenemos. La revelación. Si no tenemos hermano. Si no está. Si no tenemos la palabra en el corazón. ¿Cómo podemos nosotros? ¿Cómo podemos resistir el mal? ¿Cómo podemos enfrentar? ¿Cómo? Por eso. Hay que escudriñar la palabra. Hay que escudriñar. Los evangelios. Hay que escudriñar. Las cartas apostólicas. Hay que escudriñar. Por eso. Hermano. Escudriña. Como el Señor nos lo decía días atrás. Gálatas. Gálatas es. Es una carta. Poderosísima. Para este tiempo. ¿Por qué cree que Dios nos está abriendo esta palabra en este tiempo? En estos tiempos donde mano. La apostasía es la que está reinando. Mucha apostasía. Mucho mentiroso en este tiempo. Pero entonces está Gálatas. Está la carta Gálatas. Está la carta de los romanos. Porque son las cartas de la libertad cristiana. Para que no venga nadie a esclavizarte. A ponerte hermano. Cosas que. Que no van conforme a la verdad del evangelio. Yugos. Yugos. De religión. Yugos. Porque hermanos. Siempre el diablo va a estar ahí. Acechando. El diablo no va a querer que usted esté en la libertad. En Cristo. Fíjese bien. Que es la libertad en el Señor. No para la carne. Sino para que hermano. Le sirvamos en esa libertad. En esa libertad. Por eso escudriña. Esa palabra. Escudriña. Lo que Dios te está dando en Gálatas. En este tiempo. Aprecia esto. Atesóralo. Por eso estamos grabando la palabra. Por eso la estamos compartiendo. La estamos poniendo allá en el canal. En YouTube. Esta palabra. Porque esta palabra. Va a bendecir a muchas. A muchas vidas. Una palabra que queda ahí consignada hermano. Es una palabra que. El Espíritu Santo. La está haciendo correr en este tiempo. Hacia muchas naciones. Hacia muchas naciones. Dios está usando el internet. Dios está usando este medio. Para hacer llegar su palabra. La palabra no está presa hermano. La palabra no la puede hermano. A pesar del coronavirus. Ni la pandemia. No la puede encerrar. No. La palabra está corriendo. Bendito. Sea el nombre del Señor. Ahí está la palabra. Que las iglesias se han cerrado. Pero la palabra sigue. El Espíritu Santo. Sigue haciendo su obra. Por eso hermano. Ahorita nuestro afán es. Verdaderamente. Verdaderamente. Estar con Dios. Y reconciliados con Dios. Y estar verdaderamente hermano. En lo que Dios quiere. Ya Dios se cansó. De lo que es. El activismo religioso. El correr. Y el correr. Y el correr. Y el no prestarle atención a Dios. Y el hacer todas las cosas religiosamente. Por costumbre. Él no quiere eso. Está cansado de eso. De la ofrenda mocha. De la ofrenda que no. No le agrada. De la ofrenda. Coja. Él se cansó de eso. Él quiere lo perfecto. Él quiere lo perfecto. Porque Él es perfecto. Él es santo. Él es bueno. Y tenemos que darle a Él. Lo que Él merece. Lo que Él merece. Por eso Él no quiere una parte de tu corazón. Él quiere todo tu corazón. Toda. Todo. 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 Así como el Señor. Una vez me. Me llevó el Espíritu Santo. Yo estaba intercediendo. Él estaba enseñando. Diciendo al Señor. Te entrego. Te entrego mi corazón. Mi corazón. Pero entonces el Espíritu Santo. Me dijo. Falta algo más que entregues. Y Él me dijo. Entrega tu Espíritu. Tu alma. Y tu cuerpo. En Espíritu. Alma y cuerpo. Nos tenemos que entregar al Señor. Así de esa manera. Eso Dios nos está llevando a meditar. Para que meditemos. Para que ahí. Vayamos tomando la palabra. Esto no es para correr. Esto no es para que hermano. No. Esto no es leer. Leer un capítulo rápido. Y venga. Escudriñemos esto. Y salgamos. Esto es de irlo. Hermano. Comiendo. Así como el Señor nos lo está dando. Bocado tras bocado. Bendición tras bendición. Palabra de vida. Para acá. Palabra de vida. Para allá. Palabra de vida. Para esa nación. Palabra de vida. Para el hermanito. Para la hermanita. Que está allá. En ese lugar. Donde Dios te tiene. En esa nación. Donde Dios te tiene. Pero ahí el Señor está haciendo llegar. Su bendición a ti. La palabra que te está dando. La palabra que te está bendición. Con la cual Dios te bendice. Con la cual Dios te está vacunando. Porque Dios te está poniendo la vacuna. Te está dando la medicina preventiva. Te la está dando el Señor en este tiempo. Porque muchos malos hombres. Se están levantando. Dios habla de los falsos profetas. En la apostasía. Dios habla. De los falsos apóstoles. Falsos. Y vemos hoy como la iglesia se ha contagiado. De esa enfermedad llamada apostolitis aguda. Porque todo el mundo quiere ser apóstol. Todo el mundo se autonombra apóstol. Sin serlo. Sin serlo. Sino que ellos mismos se ponen. Ellos mismos. Porque ellos aman. Es la posición. Mas no la función. Sino la posición. Porque piensan que el apóstol es el que mano. El que se va a enseñorear. El apóstol es el que va. Va a decir como se tiene que hacer. Como si fuera un. Un mandamás. ¿Cuántos hermanos quieren eso? Aquí Dios. Lo que Dios le dio a Pablo. Si le dio una autoridad. Se la dio. Pero él ejerció esa autoridad. Y la aplicó en el espíritu. Como autoridad que Dios. Dios puso. Dios. Dios la puso. Y todo lo que hacía Pablo. Era para la edificación. Para honrar a Dios. Para llevar el pueblo a Dios. Vuelvo y digo. Para llevar la iglesia a Cristo. No a los hombres. A Cristo. A Cristo. Fíjese que ni siquiera los apóstoles. Se pusieron a construir iglesias. Ni a levantar edificios. O templos. Lo que la gente mal llama iglesias. Porque las iglesias. No son templos. La iglesia somos nosotros. La iglesia es un organismo vivo. Un organismo vivo. Que la componen los redimidos. Los lavados en la sangre de Cristo. Esa es la iglesia. Tú y yo somos iglesia. Y donde hay dos o tres reuniones en nombre del Señor. Ahí somos iglesia. Y ellos se ocuparon de las almas. Hoy muchos se están ocupando. Es de hacer edificios. De hacer templos. De hacer estadios. Coliseos. Para reclutar gente. Y para hacer que la organización crezca. Y para que esa organización sea aclamada. Y tenga. Y tenga ciertamente gran influencia en una ciudad. Y para que el nombre de los hombres. Sea. Sea notorio. Cuánta competencia hermano. Uno ve hoy en día. Cómo compiten las iglesias en las ciudades. Compiten. ¿Cuál es la que más tiene más influencia? ¿Cuál es la que más tiene más miembros? ¿Cuál es la más grande? ¿Cuál es la más influyente? Y en eso es que se mueve. Pero no están predicando hermano. No predican en contra del pecado. No predican. No le predican a la gente que tienen que hermano. Dejar el pecado. Que tienen que. Que renunciar. A la vana vida. A la vana manera de vivir. No le predican a la gente que tienen que tomar la cruz. No le predican a la gente. Que se tienen que convertir verdaderamente al Señor. No le predican a la gente que tienen que dejar la tibieza y la mentira. Eso no se predica. No se predica. No se predica. No se predica un evangelio diferente. El evangelio del éxito. El evangelio de la superfe. El evangelio de la prosperidad. Tantos cosas que no son verdad hermano. Que no llevan a la gente. A lo que es la verdad. ¿Qué dijo el Señor? Busca primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Y lo demás te vendrá por añadir. Y lo demás Dios se lo va a añadir. Dios se lo va a añadir. Si yo creo. Yo creo mi hermano que hay un Dios que bendice. Yo creo que hay un Dios que prospera. Yo creo que hay un Dios que multiplica. Pero hermano lo primero. Lo primero que el pueblo tiene que entender. Es. Que hay que buscar el reino de Dios. Hay que buscar la justicia de Dios. Que lo primero que hay que hacer verdaderamente. Es vivir para Dios. Es vivir una vida arrepentida y convertida delante del Señor. Eso es lo primero hermano. Eso es lo primero. Eso es lo que Dios quiere. Lo primero lo primero. Lo segundo lo segundo. Porque hay un orden. Dios tiene un orden. Dios tiene un orden. Por eso cuanta gente viene hermano. Y corre a las iglesias. Porque Dios les dé el dinero. Porque Dios les prospere. Y buscan al Dios de los panes y los peces. Para solo. Solamente. De que Dios les llene sus vientres. Y que les hacía. Les supla las necesidades. Y ya. Pero sus vidas siguen iguales. No hay restauración. No hay restauración. No se ve nada. No pasa nada. Solamente ruido. Solamente huya. Pero nada más. Nada más. Y tristemente hay mucha gente que. Mano. Está seca. Está muerta espiritualmente. Por eso Dios está tomando ministerio así. Y lo digo por la gracia. Y lo digo. Porque es la misericordia de Dios. Está tomando ministerio así. Que no son tan notorios. Que no. Dios los tiene. Los ha tenido ahí guardaditos. Guardaditos. Donde Dios ha hecho una preparación ahí. Donde Dios ha hecho una preparación ahí.